Y ya le va a salir la pelo de adulto. En ese íntel puede ser que ustedes vean que pierde más pelo de lo normal, pero es una transición normal. Él tiene muy buena calidad de pelo, está suavecito, está bien, tiene buena vida el pelito, pero les puede ayudar más cepillarlo para quitar el pelo muerto de la... Aquí venden peines, ¿no? Sí, sí se puede. Hay peines especiales que les ayudan a quitar la capa de pelo muerto para que no se le hagan... No sé si han visto un pelo de los adultos que se les hacen como unas... ¿Bolas? Como bolitas o rastitas que se van quedando aquí entre el pelo. Ah, no te lo guste, lo voy a comprar. Él es muy joven para que empiece a ver eso, pero ese es el tipo de pelo que queremos quitar con esos cepillos. Ok. Muy bien. No, y es que te deja toda la cama, toda la comita. Pues todos los perros dejan en los sillones y todo tiene el pelo. ¿En serio? ¿Lo dejas tú? Sí, yo, todos, uno. Sí. Y tienes muy exagerado. Es la primer consulta con un médico para el terreno. No, hemos venido tres veces. A yectarlo nomás. Ah, por eso. Pero nunca lo había visto un médico. Una médico. No, no. No, no. No, no. Una enfermera. ¿Cómo se dice? Una doctora. Doctora tal. No, no, no. Es así. Pues aquí estamos. Estoy aprovechando que lo está chocando la doctora. Ajá. Vamos a ver. El Terry. Hola, Terry. Saludos a todos los que te están viendo en este momento. Mi Terry, querido. Es el Terry. Qué bonito. Así es, amigos. Parece que el perro está bien. Simplemente le van a dar algo para que... ¿Y para cuánto te podrían... Digo, tendríamos que venir a... Para lo de la vacuna. La siguiente vacuna le tocaba el día... ¿Es lo que yo que estaba... Hoy le tocaba, se supone que... Hoy le tocaba el día de hoy. Ok. Si le dieron el... A partir del lunes. El lunes. El lunes o lunes serían cinco. Oye, esta pierna es la que... Para el otro lunes. La que se lastimó. Porque lo más que podemos hacer... Digamos, lo más que podemos atrasar esta vacunación sería... Ah, pero la vez pasada también se me atrasó un poco. Se me pasó. Ah, ok. Como esta se la pusieron el 9 de marzo, tendríamos hasta el 9 de abril para volver a aplicar. Ok. Pero en abril. Pero en abril. Ok. El 9, va a ser el 9. Sí. Ok. El 9, así va a ser como esta. Pero de abril. Ok. Para que no pase más de un mes. Ajá, sí. Y del tratamiento que le vamos a dar, solamente que ahorita este lo van a tener que comprar en farmacia. ¿En cuál farmacia? En la que sea, mija. Hay miles. Les recomiendo más la farmacia guadalajara porque es más fácil encontrar... Ok. Médicamente. Sí. Este... El magadrato es como jarabe y el sucriolpato son pastillas. Ajá. Se va a estar tomando... Este de acá, les va a ser bien la receta, ¿no? Pero este de acá, lo va a tomar tres días. Ajá. Y este lo va a tomar por una semana. Ok. Aún, si se ensolaca un poquito con la vacuna, no pasa nada porque este no es ni antibiótico ni desinflamatorio. Estos dos medicamentos van, se pegan a la búlcera y evitan que siga sangrando. Entonces, tienen que notar que ya no hay vómitos y si hay vómitos, tienen que ser sin sangre. Ok. No, mire, algo con... O sea, le doy... No quieren comer pura troqueta. Como yo, cuando me lo trajeron, le empezaba puro, sobre, puro, sobre, puro, sobre. Y la otra vez que me lo trajimos a vacunar, me dijeron que tengo que... Tienen que comer cloquetas. Ajá. Tienen que comer cloquetas, la comida y pues traen la cena. No, cuatro veces, como cuatro veces al día. Ah, ok. ¿Siempre que le sirven se come todo? Pues sí, pero le revuelvo poquitas croquetas con el sobre. Con el sobre. Ok. ¿Pueden hacer eso ahorita? Nada más que... No, 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 no